¡Hey! ¡Muy buenas, bikers! Aquí estoy, huyendo de la lluvia. Hoy ha salido un día muy lluvioso y he elegido la sierra de Betíes, que está entre Monóvar y Novella, que estará por allí. Es una sierra pequeñita, pero bueno, tiene un montón de sendas y son sendas que sé que no se iban a embarrar y que si me pillaba la lluvia podía volver rápido al asfalto. Así que aquí estoy, haciendo enduro. Bueno, enduro no. Esto sería trail, ¿no? O all-mountain. ¡All-mountain Express! ¡Vale, vamos! Vamos con la primera senda. Esta senda hace muchísimo tiempo que no la hago. Por lo menos, 15 años. Recuerdo que estaba muy, muy cerrada y te pegabas unos pinchazos. Pero bueno, parece que ahora está más abierta. Se ve que pasa más gente. Hay más locos como yo por aquí. De momento, bastante plana. Y luego ya pues coge un poquito más de eternivel que yo recuerde, claro. ¿Qué pasa? Ah, por aquí, por aquí. Por aquí. ¡Piedrecitas! ¿Puedes ver que estoy aquí? He perdido el gris de la de delante. ¡Upa! Ahora aquí, izquierda o derecha? Yo iba siempre por la izquierda, pero voy a tirar por la derecha. A ver qué pasa. A ver qué pasa, a ver qué pasa. de momento parece que no tiene mala pinta no sé dónde acabaré pero bueno, todo sea por ¿eh? ¿dónde ha acabado? tengo un camino bueno, pues yo creo que voy a volver para atrás madre mía, lo que se ha metido aquí bueno, aquí estoy de nuevo en la misma senda voy a repetir la senda pero ahora por el lado izquierdo la verdad es que por el lado derecho ha sido una senda muy chula he cortado he cortado el vídeo pero luego la senda seguía, realmente no era una senda para abajo, que era una senda más de trail sube y baja, sube y baja pero como el doble del tiempo que he estado grabando, la verdad es que la senda estaba muy muy chula así que ahora voy a voy a probar por la izquierda que es el que yo que es el que yo conocía pero bueno, ha sido un un buen descubrimiento por aquí, sí, por aquí o sea, vaya que me había vuelto a perder ya, por ahí aquí es donde he tirado para la derecha y ahora hay que tirar para la izquierda un poquito de subida vamos y venga, vamos la llanta la llevo bonita de tanto pedrazo que vamos a hacer en nuestra zona la zona de las piedras así que las llantas es una forma de reconocer cuando alguien es de Alicante solo hay que mirar las llantas si estás en un vaipar en Andorra o algo de eso mirar las llantas y están llenas de picados de piedra son de Alicante seguro por aquí a la derecha ha bajado otra también hay un montón de sendas que no conozco pensaba que las conocía todas han enganchado ahí la mano la rama han hecho un extraño derecha buenas vaya susto se han llevado estos dos con una scooter por aquí por el medio de la montaña que estarán tramando que me salgo y ahora que ahora a la izquierda aquí donde he llegado antes exacto la otra senda ha llegado aquí y ya he continuado por esta senda que es la que os contaba que es un sub y baja así que como no la he grabado antes la puedo grabar ahora voy a grabarla ahora no llega a ser un senda de bajada pero la verdad que con la eléctrica como está medio plana bajando se puede hacer con flow flow, flow a ver ahora una pequeña subidita para arriba, para arriba, para arriba para arriba, para arriba para arriba ahí esta se pone más para arriba venga vamos, vamos, vamos me quedo sin gas también es que hoy es por la tarde sin un tanto por la tarde me he tomado cervezas comiendo y están las cervezas ahí haciendo presión para abajo otra vez caracoleros buenas caracoles o espárragos hola parece que eran espárragos creo que son espárragueros espárragueros a ver, a ver, a ver y para arriba otra vez chao bueno, ya se ve ahí el asfalto me queda poquito la verdad es que la cuando vine hace hace años hice todas estas sendas estaban que las hacía a menudo no estaban tan limpias como ahora se nota que hay más gente montando en bici y caminando vale senda terminada bueno vamos por otra senda esta senda es una senda muy muy que me salgo que me salgo una senda muy rápida no tiene dificultad técnica es puro puro flow y puro pedaleo si quieres ir rápido aquí el único problema es las plantas que están muy cerca y hay que llevar cuidado que no se enganche el manillar si no podemos pegar una hostia guapa guapa vamos por allá pero bueno es una senda de velocidad si estuviera un poquito más abierta las plantas aún podríamos correr un poquito más pero hay que ir con cuidado porque que te engancha el manillar el manillar en una planta y y haces el superman bien hecho vale seguir arriba a pedalear para abajo otra vez hemos patinado ahí detrás ahora para abajo otra vez estas zonitas un poco más zonitas que fino me he vuelto esta zona esta zona es un poquito más ceglita izquierda izquierda tiene penaltes ya y todo pedalea 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 a tope a tope a tope y salto a tope 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 esta parte ya es más ancha ya es más un camino que una senda iuuhu vamos a darle los pedales un poquito venga que no venga nadie no pedalea 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 aquí me falta a mi algo de diversión un saltico unas piedras jaja le sacamos ahora para arriba y cambia cambia que te quedas atascado venga otra vez y otra bueno esta senda la acabo de de subir ahora mismo pero está muy guapa para bajarla es lo bueno que tienen las en las bicis eléctricas que muchas veces te subes una senda y dices joder como volaría esta bajarla ahora y la bajas y la vuelves a subir con la otra bici de enduro una vez que has subido un rampón no tienes ganas de volverlo a subir izquierda y derecha ratonerilla ahora vamos para arriba bueno un saltico pequeño y aquí otro o que si me salgo jaja quito 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 para abajo terminado en la misma senda que acabo de bajar aquí es donde terminaba antes quito ahí quito bueno vamos con la senda de Betilles esta senda es la más la más guapa de la zona y la más y la más larga y más técnica la verdad es una senda muy muy chula esto ya bueno se podría considerar enduro light jajaja pero bueno ya sería más enduro que las que he hecho antes pedalea 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 jajaja vamos a pedalear este tramo este tramo tiene más del nivel quito 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 la verdad es que está bastante bastante limpio monté por aquí un poquito después de de desconfinarnos y no se podía ni pasar se había comido la senda la vegetación y vas apartando plantas a ver a ver que me salgo que me salgo que me salgo izquierda izquierda y ahora para arriba otra vez vamos ahí dame caña vamos oh esto se empina más vamos que te quedas parado la cerveza se me sale bueno venga a coger un poquito de aire ahora quito quito qué estoy me ha enganchado una rama al manillar quito el peligro de aquí es eso que va muy rápido y se han pasado muy cerca las plantas algunas te puedo atrapar freno ahí curva derecha curva derecha yeah aquí estaba el embalse dale al pedal venga pedalea venga vamos venga dale 180 pulsaciones venga que se me sale el corazón ahora mismo ahora para abajo tío oh oh llega al pedal ahí de una piedra bueno esto es una pena pero está a punto de terminarse esta zona es más guapa más técnica al final no cena mucho más técnica ya con roca y piedras y piedras por arriba por arriba vale acabó la senda bueno acabó la bajada la senda sigue un poco se me sale el corazón bueno biker vídeo terminado vídeos prex chao chao aquí os dejo para si os queréis suscribir suscribirse con suscribiros y aquí un vídeo un vídeo aquí os pongo un vídeo guapo para que seguís viendo vídeos ahí está chao 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 chao